Recuerdo todavía, como si fuera hoy No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirar Inigualable como la manera que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte, y por las noches voy a amarte Sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirar Inigualable como la manera que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte, y por las noches voy a amarte Sin reproches, te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte, y por las noches voy a amarte Sin reproches, te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Porque no hay nadie más No hay nadie más Porque no hay nadie más